Volví a recordar ese gol, mi primer gol en Primera División, aunque haya sido Copa MX. La verdad que muy feliz, fue una sensación muy linda, la verdad, el primer gol, me dieron ganas de llorar. Ese partido fue especial para mí y como tú dices, después de ver tantos torneos que han pasado y que gracias a Dios sigo aquí, yo creo que ha sido la constancia, el trabajo, a pesar del esfuerzo, del sacrificio, ha valido la pena. Estoy muy orgulloso de mí porque era lo que siempre había buscado, el mantenerme en Primera División, el no llegar y quedarme ahí, sino mantenerme, buscar ganarme un lugar acá en el primer equipo. Y creo que poco a poco lo hice y lo fui haciendo hasta el día de hoy. Entonces, en esa parte me siento bien, me siento muy feliz. Se refleja algo que hago bien, un trabajo bueno detrás de mí, un esfuerzo muy grande. Y al final, eso siempre da recompensa. Yo sé que a lo mejor ahorita no he tenido muchos minutos, pero al final el esfuerzo y las ganas de querer estar aquí, de querer hacer historia con Chivas, son lo que me han ayudado a mantenerme aquí. Como compañero hacia Macías, yo le pediría que viniera a aportar mucho, que viniera con actitud de querer mejorar, de querer trascender. Que esta experiencia que ha tenido él, a pesar de que no tuvo minutos, de que no fue como él la esperaba, pues que le hayan sacado algo de provecho y que haya madurado en todos los aspectos. Entonces, creo que viene de una mejor manera. He podido hablar con él. La realidad es que a su edad y lo que ha vivido, también es una nueva oportunidad para volver a estar donde a él le gusta, donde le gusta meter goles, donde le gusta ser titular, donde le gusta mostrar esa diferencia, porque es un jugador que te puede marcar la diferencia en los partidos. Entonces, yo con él trato siempre de entenderme al final, porque es mi delantero y es lo mismo que Chelo. Trato de ponerle los pasos a ellos para que ellos metan los goles. Esa es la realidad. Pero yo sé que viene con una mejor actitud. Acá el ambiente él lo va a notar, a cómo se fue, a cómo está ahora. Es totalmente cambiado. Es totalmente diferente. Entonces, va a aportar mucho, Macías. Va a aportar mucho porque vine con esa actitud de querer volver a estar como una vez estuve. Pues sí es un sueño a Europa. O sea, ir a Europa es un sueño que siempre he tenido desde chiquito. No lo voy a negar. Pero la realidad es que ahora en mi cabeza nomás pasa para mí ser campeón y hacer historia en Chivas y quedar como leyenda de Chivas. Sé que es muy complicado. La verdad, eso necesita también títulos. Necesitas entregarle a la afición alegrías. Pero estoy muy convencido de eso. Yo me quiero quedar aquí. Yo quiero ganar títulos, ser feliz aquí, hacer feliz a la gente que me ha apoyado muchísimo, que se ha entregado conmigo. Creo que es la única manera de regresarles todo eso. Entonces, yo quiero ser campeón en Chivas. No me voy a ir de Chivas si no soy campeón. Estoy muy concentrado en eso, en tener un gran torneo y en poder ayudar al equipo. Todos los equipos tienen una estructura diferente, una manera de jugar distinta. A pesar de que nosotros en la semana siempre vemos al equipo rival, siempre tratamos de analizar sus puntos fuertes, sus puntos débiles también. Al final, creo que dentro del campo no tomamos decisiones nosotros como jugadores. El cuerpo técnico nos da esas virtudes para saber cómo ganarle al rival. Pero un primer tiempo de Pachuca donde no supimos manejar el partido, donde no supimos afrontarlos a ellos. Creo que ha sido, como tú dices, irregular ese primer tiempo. Pero al final, creo que mejoramos muchísimo ya contra Querétaro. Fuimos más regulares. Creo que cometimos menos errores. Trabajamos mucho lo que el Jorge nos pide. Entonces, sé que nos ha costado mucho. La verdad, esa es una parte que hasta a la afición no le ha gustado tanto. Por lo mismo de que hacemos un gran partido, después empatamos, después venimos hacia abajo. Entonces, nosotros también trabajamos mucho esa parte para poder seguir dando alegrías, para poder sacar victorias. Ya también estamos cansados nosotros de que no tengamos esa regularidad. Es la verdad. Entonces, trabajamos mucho en eso, nos enfocamos mucho en eso. Es lo más importante ahorita para nosotros. Eso y el estar en mayor tiempo concentrado dentro del partido. Creo que a veces nos empezamos a distraer dentro del campo y empezamos a cometer errores que eso más deben de pasar durante los 90 minutos. En el equipo no estamos preocupados. No estamos con esa sensación de que empezamos a sentir esa tensión por no haber ganado. Contra Querétaro, creo que hicimos todo de nuestra parte para sacar los tres puntos. Pero la realidad es que nos faltó ser contundentes cuando mejoremos ese aspecto. Cuando lleguemos, la metamos, la primera, creo que va a mejorar mucho el equipo y vamos a poder sacar más puntos. Entonces, no me preocupa, la verdad es que no me alarma tampoco. Pero sí estamos con esa actitud de no dejar ir puntos ahorita al principio del torneo porque creo que ya hemos sufrido los últimos. Y al final ya queremos apretar, ¿no? Y creo que nos ha costado mucho esa parte. Entonces, es desde ahorita. Nosotros estamos enfocados en ganar. Obviamente, cada equipo es diferente y cada equipo va a ser más complicado. Pero al final estamos enfocados en sacar los tres puntos. Vamos a ir a Juárez a querer sacar los tres puntos. Al final es nuestro estilo de juego y es lo que intentamos hacer, ¿no? El poder sacar la pelota limpia y que se vea bien Chivas jugando al fútbol. Que quiera la pelota, que lleguemos con el balón controlado hasta el área rival. Al final creo, como tú dices, los tres goles que hemos recibido han sido totalmente de distracciones nuestras. Esa es una realidad. Pero también hemos arriesgado mucho en querer jugar a veces. Creo que el primer tiempo con Pachuca fue clarísimo. Cuando ellos estaban más encima de nosotros no pasa nada. Si sacamos el equipo y sacamos la pelota arriba y nos juntamos más y que no estén tan cerca de nuestra área ellos. Mejor que estén en su área. Eso lo hemos trabajado mucho. Al final son herramientas que nos da el técnico para darnos cuenta dentro del campo. A veces uno dentro del campo con la adrenalina y el partido y todo eso no alcanza a darse cuenta de ese tipo de detalles. Entonces, tenemos que mejorar mucho eso. Son distracciones, pero que al final uno compañero, si el compañero se equivoca, tiene que estar atento para poder ayudar al compañero porque en algún momento se va a equivocar. Entonces, eso también lo tenemos claro y tenemos que estar más atentos. Nos va a ayudar a hacernos más suerte como equipo y nos va a ayudar a sacar pelotas complicadas cuando nos estén presionando. Gracias. Bueno, la crítica siempre va a estar. La crítica siempre nos va a llegar. Siempre sentan de alguna manera que nos llegan hacia nosotros. Creo que ahora no empezamos como nosotros lo teníamos planeado, pero tampoco estamos como la verdad hemos empezado otros torneos. Entonces, fueron tres jornadas. Yo creo que como equipo tampoco nos tenemos que volver locos y empezar a tener esa tensión entre nosotros. Sino al contrario, tenemos que entender que con Pachuca sí es un mal primer tiempo, pero después de ahí no hemos tenido ya con Querétaro, no tuvimos un mal partido. Creo que dominamos todo el partido. Tenemos que seguir por esa línea porque al final es lo que nos va a dar los resultados, los tres puntos. Como equipo sí tenemos que estar más unidos y tenemos que ser más ambiciosos porque es lo que nos está faltando. Yo creo que es un poco. Tenemos que trabajar más porque simplemente no nos ha alcanzado los torneos y porque simplemente tenemos que estar en los cuatro lugares. Y es lo primordial ahorita para Chivas, calificar en los primeros cuatro. Y claro que podemos y claro que lo vamos a hacer porque tenemos un gran equipo y porque creo que como equipo hemos mejorado en el sentido de unirnos más, de saber que si nosotros, el que juega y el que no juega, estamos unidos, el equipo va a mejorar y cada quien va a alcanzar su mejor nivel. ¡Gracias!